Señorías, España ha superado en 2012 los peores riesgos financieros y las mayores amenazas económicas que ha conocido en muchos años. Y al mismo tiempo, mediante un ambicioso plan de reformas, estamos cimentando toda la base de sustentación del nuevo modelo de crecimiento y empleo. Hemos cumplido una doble tarea, evitar el naufragio que amenazaba a nuestro país y, sin perder un minuto, iniciar todas las reformas que exigía nuestro sistema productivo. Unas reformas para que España sustituya todas las estructuras anquilosadas que le impiden aprovechar sus grandes potenciales y pueda desarrollar toda su capacidad real de crecimiento. La sorpresa apareció en cuanto nos sentamos a trabajar. Descubrimos con estupor que el déficit del conjunto de las administraciones públicas en 2011 se situaría en el 9% frente al 6% del que nos informó el Gobierno saliente cuando todavía estaba en funciones. ¿Quién podía imaginar que toparíamos con una desviación en el cumplimiento del objetivo de déficit del 50%? Está cumplido. Señorías, en un momento de recesión como el que sufrimos, ya les adelanto que en España el déficit público del pasado año 2011 ha estado por debajo del 7% del Producto Interior y, sin embargo, hemos conseguido reducir el llamado déficit estructural primario en tres puntos y medio del PIB, que es un ajuste sin precedentes en la historia de nuestra economía. Señoras y señores diputados, el sistema financiero es a la economía, ya lo he repetido alguna que otra vez en esta Cámara, como el sistema circulatorio al cuerpo humano. Si no fluye el riego sanguíneo, no hay vida. Si no hay crédito, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo. Por tanto, el segundo eje de actuación de este Gobierno ha sido la reforma del sector financiero. Esta reforma ha tardado mucho tiempo en hacerse, demasiado. Se inició en el año 2008, pero los pasos dados fueron débiles y cortos, erráticos a veces e ineficaces siempre.